Hola, soy Gamer Oculto. Antes de empezar con el video, quisiera pedir disculpas por lo poco activo que he estado, el final del año pasado fue algo caótico en lo personal y profesional, por lo que no me quedaba nada de tiempo para sentarme frente al computador a escribir algo sobre lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos, y han pasado demasiadas cosas, pero ya estoy de vuelta con las baterías recargadas después del descanso de las vacaciones, así que, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de una de las noticias más relevantes que han ocurrido en estos meses, que es el anuncio de Nintendo Labo para la Switch, este es un tema que ha dividido a la comunidad gamer. Desde su anuncio, el mundo de la internet ardió en llamas entre los que dicen, al mismo precio que un juego normal y los que están asombrados por la innovación, muchos poros de discusión de videojuegos se llenaron instantáneamente de memes burlándose de la idea de Nintendo y debemos admitirlo, algunos son para reír y no parar. Pero, hay algo malo en la idea de Labo. Desde siempre a Nintendo le ha importado mucho más la innovación, que competir contra las empresas rivales, ejemplos claros son la vuelta a las consolas portátiles que se habían dejado abandonadas durante mucho tiempo, los GameCube Optical Disk exclusivos para la GameCube, la Wii, y la Wii U, y ahora la Nintendo Switch. Cada idea ha tenido un éxito variable, pero el fin es el mismo, innovar en una industria que ahora último, solo se está enfocando en cuántos FPS corren los juegos, que en tener productos de calidad. El concepto de Labo es algo que me encanta, que puedas crear algo con tus propias manos, para que sea usado en un videojuego, usando los Joy-Con como parte fundamental para cada construcción, cambiando el paradigma de que la consola solo funciona, si la tienes conectada a la televisión, y que solo funciona para jugar videojuegos y nada más, a pesar de que solamente se han anunciado dos kits de construcción para Labo, es solo cuestión de tiempo para que nuevos kits aparezcan en el mercado, aumentando las posibilidades de crear cosas, además de cumplir el deseo que siempre tuvo tu madre, de alejarte de la maldita televisión un momento. Muchos están hablando de que el precio es muy alto por pagar solo cartón, lo cual es cierto, siendo de 69 dólares y 99 centavos en el kit de variedades, y llegando a los 79 dólares y 99 centavos en el caso del robot, en este punto quisiera detenerme y explicar, que el precio incluye lo que es el software para que el cartón funcione, los accesorios y el cartón, además viéndolo solo por los precios, el kit de variedades está al mismo precio que el Pro Controller. Si no me equivoco, desde el día uno se dijo que se podía adquirir solo el software, si se quería sin tener que comprar el cartón, por lo que el precio bajaba, pero ya dijeron que no se podrán descargar de manera gratuita los patrones de diseño, siendo que en un principio habían dicho que sí, de todas maneras, solo denles unas semanas a los sabios de internet para que los patrones, se encuentren disponibles en tu foro favorito, basta incluso en Youtube. Bueno y para terminar, si aún te quejas de que Nintendo se aleja de lo que es el mundo de los videojuegos, ¿sabes cuál fue el primer producto de Nintendo antes de ser el monstruo que llegó a ser el día de hoy? Sí. Cartas. De cartón. Eso ha sido todo por hoy, espero subir pronto más videos y volver a tomar ritmo en el canal, si les gustó el video denle like y suscríbanse, es gratis, síganme en Twitter para que conversemos más de este tema y de los videojuegos. Fui Gamer Oculto. Game on. 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 Gracias.